de otro accidente de tránsito que esta vez tuvo lugar en Amatitlán. Antes de esto de Amatitlán, que también nos parece algo que podría salir de lo insólito, como verán a continuación, nos vamos a ubicar precisamente en Chiquimula, Nancy, por el tema de similitud con el pick-up que aquí cae a lo profundo de un barranco, pero se trata de dos vehículos similares, lo que veíamos en la tinta y lo que sucede en Chiquimula. Vamos con Omar Vázquez, quien nos tiene la información. Lo que parecía un viaje normal para los tripulantes de un vehículo tipo pick-up que retornaban de una fiesta de matrimonio, terminó en una terrible tragedia, la cual cubrió la vida de un adolescente de 17 años y 12 personas más resultaron heridas en el cacerío Las Lomas de la aldea El Pochte, en el municipio de Chiquimula. La tragedia se registró cuando en una pendiente el pick-up se quedó sin frenos y cayó a una hondonada de aproximadamente 70 metros. Según Valdemar Mateo Agustín, de 34 años, piloto del vehículo, se dirigían hacia el centro de la cabecera de Chiquimula para luego continuar el viaje a su lugar de residencia en Agua Blanca, Jutiapa. Bomberos voluntarios a bordo de tres unidades llegaron al lugar del accidente y trasladaron al Hospital Modular de Chiquimula a Francisco Mateo López, de 58 años, María Antonia Agustín Méndez, de 55 años, Heidy Marisol Gregorio Gregorio, de 20 años, Antonio Pérez Gregorio, de 14 años, Juan Carlos Mateo Agustín, de 27 años, Mirna y Anet Mateo Gregorio, de 5 años, Alejandro Pérez López, de 47 años, Isaías Pérez Gregorio, de 22 años, Mirna Gregorio Morales, de 49 años, Araceli Santiago García Mateo, de 36 años, y su hija Berlín Mateo Santiago, de 2 años. Así mismo, Marta Lidia Mateo Molina, de 17 años, en estado de gestación, quien lamentablemente perdió la vida a pocos minutos de ingresar al nosocomio. Con imágenes de Denis Loyo y William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez.